Me llamo Laura Lison, me siento en pico y tengo 20 años. Pienso que es muy importante la belleza interior también. Ahorita me doy cuenta que en el certamen también es muy importante que la gente que esté en este, que esté formando parte de este, que vaya a representar al Estado de una persona íntegra por dentro y que tenga belleza interna. Nuestra... Un fuerte aplauso a la octava participante en esta etapa en traje de baño. Ella es originaria de Tampico, Tamaulipas. Se trata de Laura Elizondo Erhard. ¡Gracias! 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 Cuarta finalista, se trata de... ¡Mónica Gómez Gómez! ¡Fuerte el aplauso para las cuatro finalistas! Agradecemos a las demás participantes, fuerte el aplauso por su empeño y dedicación durante todas estas fases del concurso. Y vamos a la etapa de comunicación, cuyo valor en la decisión final representa la cuarta parte de la puntuación final. Directamente ya. Vamos a mensajes y regresamos a nuestra belleza, Tamaulipas 2004. Laura, ¿cómo estás? Ándale, hay tres. ¿Cuál te gusta? Esta. Muy bien. ¿Me ayudas a abrirlo? Ándale. Ahí está. Fuerte, fuerte, fuerte. Rompemos el sello. Aquí está. La palabra, ya la viste. Y la palabra se le decimos a todos. ¿Qué te dice? Esa te viene a la mente la palabra mujer. Bueno, cuando a mi mente viene la palabra mujer, lo primero que recuerdo es fortaleza. Y con esto me refiero a la fortaleza interna. Pues es esta la fortaleza que nos permite entregarnos y comprometernos con nuestra familia, hogar, sociedad, pero sobre todo y lo más importante con nosotras mismas. Pues obviamente día con día tratamos de superarnos y con la fortaleza interna podemos lograr todos nuestros metas y objetivos. Muchas gracias, Laura, ¿ya la escucharon? Sí, caray. ¿Qué tal si te ve si le llamamos a Alejandra Celis Renero para que imponga esta corona y también a Rosalba Luna? Nuestras bellezas Tamaulipas 2003 y México 2003. Aquí están las representantes de la belleza tamaulipeca mexicana. Felicitamos a las dos finalistas, tanto a Rosy como a Laura, que han llegado hasta esta instancia. Kika, ¿qué te parece si lees el nombre del segundo lugar? Y al escucharlo todos sabremos quién es la ganadora. Así que Kika, escuchamos el nombre del segundo lugar y que será también la suplente, nuestra belleza, Tamaulipas 2004. Chicas, muchas felicidades. Segundo lugar, Rosy Treviño Morales. Rosy Treviño Morales, segundo lugar y suplente. Por lo tanto, nuestra belleza, Tamaulipas 2004 es Laura Elizondo Erbard. Así Alejandra Celis, sin la corona de nuestra belleza Tamaulipas 2004. Y Rosalba Luna, en su calidad de Nuestra Belleza México 2003, le coloca a la banda como la nueva representante y soberana de la belleza tamaulipeca, Laura Elizondo Erbard. Que nos va a representar en la final nacional en San Luis Potosí. Un momento muy emotivo con el aplauso de todos aquí en Tampico, Tamaulipas. En este bellísimo recinto del Espacio Cultural Metro, en vivo para todo Tampico, la región, en Matamoros, en Laredo, en toda la República Mexicana, donde nos ve en Kika. Un momento muy especial. Definitivamente, muchísimas felicidades y te deseamos lo mejor para que lleves esta corona de Tamaulipas. Muchísimas felicidades, muchas gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Y felicidades a todos los que participaron en este evento tan, tan conmovedor. Kika, nueva reina de la belleza que saluda muy emocionada, Laura Elizondo Erbard. Nuestra belleza Tamaulipas 2004. Muchas felicidades, Laura, y la mejor de las suertes en la final nacional de Nuestra Belleza México. Y así, con estas imágenes, con esta emoción, con el aplauso del público, agradeciendo al jurado, a las personalidades, y a nombre de Televisa del Golfo y de Televisa del Noreste, Kika, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Nuestra Belleza Tamaulipas 2004. Gracias a Kika Edgar, yo soy Patricio Cabezut, muchas gracias, muy buenas noches y felicidades a la nueva representante de la belleza tamaulipeca, Laura Elizondo Erbard, Nuestra Belleza Tamaulipas 2004. Muchas gracias, buenas noches, sean felices, hasta la vista, pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!